horóscopo de sagitario para hoy 4 de abril de 2022 controla tu economía de cara a los posibles gastos extrasagitario siempre viene bien y ahora mejor no te arriesgues con operaciones económicas que no termines de ver claras si el trabajo que realizas es por tu cuenta no vas a tener unos días muy activos ten paciencia tus jefes te harán una oferta que te convendrá sopesar será positiva en el amor ten cuidado con las discusiones no te busques problemas que puedes evitar cuando más lo necesites alguien te echará una mano te sentirás muy bien quieres ayudar a un familiar pero deja que tome sus propias decisiones los astros serán muy favorables para ti si tienes que hacer un examen no tienes tranquilidad por un asunto que te preocupa ten calma se solucionará te sentirás más fuerte y optimista según pasen los días estarás muy bien físicamente te encuentras bien aunque te conviene hacer algo para animarte visita videntes puntocom las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal